Entre bailes, pitos y banderas, decenas de personas muestran su respaldo a Jonathan Vásquez, un candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja. Algunos recuerdan la trayectoria y resaltan la preparación que tiene el candidato, destacando que siempre se ha quedado en el puerto petrolero. Porque queremos personas nuevas en el gobierno, gente que gobierne con Berraquera. Confío totalmente en el trabajo que él va a realizar junto con Laura, para que Barranca Bermeja salga de todas estas problemáticas tan graves y podamos avanzar. Barranqueños, demos la oportunidad a nuestro hijo de Barranca, se lo merecen, excelente. No queremos más, bueno y no, un excelente alcalde, Jonathan Vásquez. Invito a la ciudad de Barranca Bermeja que votemos por Jonathan Vásquez, porque ese es el cambio que necesita Barranca Bermeja, porque es un muchacho honesto, sincero, porque ha venido luchando desde hace 10 años y quiere ayudar a Barranca Bermeja. Eufóricamente las personas seguirán saliendo a las calles respaldando al candidato y mostrando sus ideas de gobierno, convencidos de que juntos escribirán un nuevo capítulo en la historia de Barranca Bermeja.